Muchas gracias por estar hoy aquí. Hoy es un día importante para la profesión veterinaria en Castilla y León, la creación de este foro, un foro que ha funcionado en otras profesiones de la salud, como en el caso de la profesión médica, que también decidieron en su día organizarse de esta manera para defender los intereses y el futuro de la profesión. Hoy estamos aquí básicamente para reconocer un hecho que quizás otras veces u otros años hubiera sido más difícil de explicar, pero este año probablemente es el año más fácil de explicar la importancia que tienen los veterinarios en el mundo de la salud y en el mundo de la salud pública. Acontecimientos como los que hemos vivido este año, alertas alimentarias como los que hemos vivido este año, explican muy bien la necesidad de estos profesionales, el excelente trabajo que hacen en Castilla y León y la necesidad también, como se ha comentado, de reordenar un poco territorialmente, y de reordenar los servicios de salud pública teniendo en cuenta la presencia de los profesionales del mundo veterinario. Es un orgullo para la Junta de Castilla y León contar con un equipo de profesionales y contar con los profesionales y con la facultad que aquí los forma en la capital de León. Este es el motivo de nuestra presencia, agradecerles su trabajo, agradecerles la iniciativa y escucharles. Es la primera vez que vengo a un sitio y preguntan a alguien si tiene peticiones para la Junta y duda. Así no me voy a agradecer, habitualmente hay una lista muy larga, pero lo que quiero decir es que estamos dispuestos a escuchar, a sentarnos y a hablar de este asunto, que es un asunto de salud, de salud pública, en el cual también tenemos que llegar a acuerdos con los profesionales. Hoy ha habido una reunión de nuestro primer pacto por la salud en las Cortes de Castilla y León, desgraciadamente con la ausencia de algunos de los grupos parlamentarios, pero nosotros siempre vamos a permanecer abiertos al diálogo, tanto con los grupos parlamentarios como con los entes profesionales, sindicatos o colegios profesionales. Gracias.